Hay alguien a quien me gustaría que conozcan. Ella es Mabel, su nueva compañera de clase. ¡Hola a todos! Mabel es perfecta. Ella es tan agradable, tan modesta, pero esa no es la única sorpresa de hoy. Hay otra chica nueva en la clase. Jessica, la hermana de Mabel. Es tan lujosa. Ups, ser rico no es garantía de popularidad. ¡Vamos! Ups, eso es vergonzoso. Bienvenida, Jessica. Toma asiento. ¿Estás bien, hermana? El día no va bien. Tú también estás aquí. Jessica no es nada popular. ¿Es tan molesto? Y le preguntaré a Jessica. Y aquí viene la primera victoria. Jessica ahora nos mostrará lo que puede hacer. Tiene un informe sobre el oro. El elemento más importante. Es una proyección. Esto aún no ha sucedido en la escuela. Sin embargo, tenemos un problema. Los compañeros de clase estarán a punto de quedarse dormidos. Pero Jessica no puede ser detenida ahora. Es hora de mostrarles quién manda aquí. Y su tecnología falló. Esto es vergonzoso. Tenemos que deshacernos de esto ahora. Apágalo. Y tú, deja de reírte. No se han divertido tanto con la química en mucho tiempo. Tu turno, Mabel. Vaya. Esto va a ser interesante. Vamos, Mabel. Puedes hacerlo. Y Mabel preparó algo especial. Una verdadera actuación. Una fiesta de té al estilo TikTok. Solo necesitamos una bolsita de té y agua. Y ahora, el ingrediente secreto. ¡Bravo, Mabel! Unas pocas gotas de la poción y listo. Y el maestro lo prueba primero. Es mágico. Mabel merece un aplauso. Ella es la mejor animadora. Oye, hermana. Estamos en el mismo equipo. Oh, sí. Estoy tan contenta. ¿Por qué todos la quieren tanto? Así es. Pompones. Mabel también podría usarlos. Tengo una idea. Un buen momento para una broma. Entonces, Mabel, ¿tienes un uniforme nuevo? Vamos a arreglar eso. Y Mabel tiene sus propios pompones ahora. Pero hay un problema con la ropa. Está irremediablemente estropeada. Hay una solución. Si repasas las manchas con un marcador, obtienes caras sonrientes graciosas. Y Jessica ya está en la práctica. Hola, chicos. ¿Listos para ensayar el nuevo truco? Claro, Jessica. ¿Listos? Entonces voy a subir. Tan simple como eso. Jessica brilla como una verdadera estrella. Oh, no. Es demasiado brillante. Mis ojos. Oye, sosténme. De ninguna manera. Deja que Jessica ensaye solo. Chicos, lo siento. Llegué muy tarde. Te ves genial. Y lo más importante, no nos está cegando. Jessica ha vuelto a fallar. Pero ella no se va a rendir. Tenemos que atrapar al mayor fan de Mabel. Y Leigh tiene un tesoro esperando en su casillero. ¡Guau! Una barra de oro. Te tengo, chico bonito. Felicitaciones, Leigh. Vas a tener una cita conmigo. Camarera, ¿cuánto falta? Aquí viene la cena para la pareja de enamorados. Vete, Mabel. No nos molestes. La cita va de acuerdo al plan. Aunque Leigh está un poco nerviosa. Pero un beso lo cambia todo. Oh, no. Que alguien me ayude. Parece que no hay forma de salvar a Leigh. Está en serios problemas. Pero Mabel lo intentará. Jessica, descansa un poco. Leigh, déjame ayudarte. Ten paciencia. Ya casi termino. Eres mi heroína, Mabel. ¿Quién te reúne esta gran cita? Ese es el estilo de Mabel. Ella se va a arrepentir. Mira, queda comida. Esta es la cita soñada. Es hora de resolver este misterio. Hmm, ¿por qué Mabel es tan popular? Ella no tiene dinero. Pero tiene muchos amigos. Muy bien. Vamos a explorar. Aquí viene Mabel. ¿Por qué siempre está sonriendo? Esto es raro. Mabel parece estar tramando algo. Estos chicos parecen sospechosos. También están pidiendo dinero. Y Mabel les da lo último de sus ahorros. Sí, a los fanáticos les encantó. Este es el secreto de su éxito. Tienes que ser amable y luego serás popular. ¿Necesitas dinero? Tómalo, cómprate algo bonito. Misión cumplida. Jessica ahora se volverá popular. Oiga, señora, ¿puedo tener algo de dinero? Suéltame. Es hora de salir de aquí. Huele tan mal. Ahora están peleando por el dinero. Vaya, lo siento. Me voy, ¿de acuerdo? No apreciaron los esfuerzos de Jessica. Ella solo empeoró las cosas. Entonces seguimos buscando. ¿Qué hace ella ahí? Uf, Mabel es tan astuta. Decidió ayudar a esta anciana a cruzar la calle. ¡Qué estafadora! Y los otros estudiantes están emocionados de nuevo. ¿Qué tiene de bueno? ¡Cruzar la calle! Cualquiera puede hacer eso. Estoy aquí, señora. Te llevaré al otro lado de la calle. Pero no necesito ir allí, niña. No me importa. Vamos ahora. Misión cumplida. Jessica es tan inteligente. Pero la anciana no está contenta. Oh, Jessica lo entendió mal. Y la anciana tiene que esperar de nuevo a su superhéroe. Pero la investigación continúa. Incluso en la prueba. Está bien, vamos a ver. Mabel ayuda a Tomás con el examen. Lo salva de una mala nota. ¡Qué noble! Y Tomás obtuvo una A. Mabel, eres una verdadera amiga. ¿Ayudar a alguien más con su examen? ¡Fácil! Leí, dame tu prueba. Y no discutas. Ahora resolvamos todos los problemas. Dénselo al maestro, chicos. Detente, Jessica. Una buena calificación está en la bolsa, Leí. El profesor no lo cree así. Eso es una F. Jessica, ¿qué hiciste? El descanso no va muy bien, no. Es tan aburrido. Pero Mabel lo va a arreglar. Chicos, tengo un anuncio importante. Un beso por un dólar. ¿Quién irá primero? De ninguna manera. Mabel es tan astuta. Y hay toda una fila de fans esperando. Pero Jessica tuvo una idea mejor. Ella misma pagará por el beso. ¿Algún candidato? Nadie. Pero la fila está vacía. Y el negocio de Mabel está en auge. ¡Alto! Un comprador no tiene dinero. Pero él sabe qué hacer. Es hora de ir con Jessica. Pero nada de besos. Tomaré el dinero, ¿de acuerdo? Matien tiene una fortuna ahora. Y por eso recibe muchos besos. Los sueños se hacen realidad. Mabel lo besó. ¿Cómo pudo? Mabel, esto no es justo. Pero Mabel también puede besar gratis. Mabel es tan dulce. Pero ella no merece su popularidad. La música convierte el trabajo en diversión. Mabel tiene mucho talento. Vaya, genial. Justo al lado hay un concurso de talentos. Y los concursantes no lo están haciendo muy bien. Pero Jessica va a ganar seguro. Su baile con dinero es algo especial. Oh, solo que el final salió mal. Estoy bien, no te preocupes. ¡Tarán! Nos catimen, caballeros. Pero el jurado es tan quisquilloso. Y ahora Mabel sube al escenario. Y eso es algo para ver. ¡Qué gracia! ¡Qué talento! Oh, lo siento. Solo estaba limpiando aquí. Mabel, tómate tu tiempo. ¡Tú ganas! ¡Gracias! Esto es tan inesperado. Y la estrella obtiene un generoso premio. Mabel vuelve a ser primera. Pero Jessica todavía tiene una carta de triunfo bajo la manga. ¡Oh, no! ¡Ella otra vez! ¡Miren lo que tengo! Es el último modelo. ¿Les gusta? Jessica lo vuelve a hacer. Es mejor fingir que somos sordos. Adiós, chicos. Llámenme si necesitan algo. ¡Ay, no! Hoy claramente no es su día. ¿Y por qué estos teléfonos caros son tan inconvenientes? Pero Mabel no tiene un teléfono nuevo. Es a la antigua. Estos vasos de papel son mejores que cualquier teléfono inteligente. Mabel, ¿qué es esto? Es un teléfono. Tú hablas aquí y escuchas desde aquí. Está funcionando, ¿no? Comprobación de la comunicación. Toma, te escuchamos bien. Chicos, vamos a tener una fiesta increíble. ¡Ya vuelvo! ¿Una fiesta increíble? No lo creo. Mabel no tiene nada de dinero. ¿Tú voy a una videoconsola de cartón? No es mucho. Pero Mabel es muy linda. No queremos molestarla. Pero hay más sorpresas por delante. ¿Quién quiere pastel de cumpleaños? No se ve muy bien. Pero Mabel se esforzó mucho. Esta fiesta no se puede salvar. Pero Jessica está a punto de acabar con este aburrimiento. ¡Hola! ¿Quién quiere comida? Ah, sí. Eso es justo lo que necesitaba la fiesta. Vamos a divertirnos. Y bailar toda la noche. Ahora Jessica también es popular. Porque el bien siempre gana. ¿Y qué es un cumpleaños sin una canción? Pide un deseo, hermana.